Música Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue Verás que manchosos flores con sangre viva mi padecer Verás que manchosos flores con sangre viva mi padecer Si escuchas mi dulce guitarra en ella dormir te soñarás Tu sombra será un balluelo sobre la samba que ya se va Tu sombra será un balluelo sobre la samba que ya se va Si andando, andando un día un día mis ojos temer pasado El llanto que fue llorando por los senderos florecerá El llanto que fue llorando En los senderos florecerá El llanto que fue llorando Mi voz y la tuya perdida se van al olvido por el ayer Mi pena como pañuelo lloré en la samba su atardecer Mi pena como pañuelo Mi pena como pañuelo lloré en la samba su atardecer Mi pena como pañuelo Mi pena como pañuelo Porque no me quieres se quieres ya Mi pena le da sus penas Mi pena le da sus penas sus penas. Si andando, andando libia, un día mis ojos te ven pasando El llanto que va llorando, por los senderos florecerá El llanto que va llorando, por los senderos florecerá